Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos y en este caso yo voy a mostrar una combinación de técnicas que nos va a servir después para poder realizar ese saquito celeste que muchos me han preguntado como se realiza, este sería el saquito lo que yo tengo que poder realizar al mismo tiempo es la decoración de la puntada fantasía cruzada y los aumentos eso es lo que yo voy a mostrar ahora en conjunto quiero aclarar que es mejor que ustedes practiquen esta puntada lo que más puedan ¿por qué? miren la cantidad de veces que ustedes van a tener que cruzar y van a tener que realizar esta puntada en el dorso también aparece, entonces todas las veces que ustedes lo ven es la cantidad de veces que van a tener que realizar estos pequeños cruces este es un saquito dentro de todo un poquitito complejo ¿por qué? por el tipo de puntada que estamos realizando y también porque la voy a tener que realizar en el frente del tejido y en el dorso del tejido también ¿por qué? porque tengo un saquito abierto entonces tengo los aumentos, la decoración, la decoración de lo que sería la botonera, el elástico o la pretina que me queden los bordes rectos y al mismo tiempo voy a tener que estar realizando los ojales así que mucho cuidado por favor, voy a tener que estar realizando muchísimas acciones al mismo tiempo sin mencionar que en este saquito se van a cansar de realizar estos cruces no me odien cuando muestre el video del saquito por favor pero esa es la realidad, esta puntada es muy bonita pero es trabajosa y la van a tener por todos lados en este saquito así que lo ideal es siempre practicarla y después aplicarla en la prenda si ustedes se llegan a equivocar desgraciadamente van a tener que destejer y mucho así que cuidado con eso por favor yo aquí ya tengo preparada una pequeña muestrita aquí como dije voy a aplicar dos técnicas uno, la puntada fantasía y los aumentos que he realizado aquí ¿qué aumento estoy realizando? estoy realizando el aumento que me permite a mí levantar un punto de la hilera anterior entonces yo aquí voy a aplicar primero mi aumento y después voy a realizar la puntada fantasía cruzada cada cuánto se hacen los aumentos y cada cuánto se hace esta puntada cada tres hileras entonces para tener una ayuda memoria de estas tres hileras yo voy a tener tres marcadores ¿cómo funciona esto? la hilera o la carrera número uno me dice que tengo que realizar la acción yo voy a realizar, dije, dos acciones en conjunto entonces en esta primera hilera voy a realizar el aumento y el cruce de la puntada fantasía solamente en la primera hilera después en la hilera dos y en la hilera tres no tengo que realizar absolutamente nada simplemente voy a tejer todos los puntos como se presentan la única que es complicada es la hilera número uno porque tengo que realizar el aumento y también tengo que realizar el cruce entonces vamos a arrancar con esta y voy a arrancar realizando los aumentos y los cruces en la vista del frente voy a arrancar tejiendo y voy a chocarme con el marcador entonces simplemente voy a tejer todos los puntos como se presentan y voy a chocarme con el marcador este tipo de aumento que estoy mostrando yo aquí se realiza de una manera del lado derecho y de otra manera del lado izquierdo eso es importante por favor el aumento del lado derecho es diferente al aumento del lado izquierdo entonces voy a llegar hasta chocarme con el marcador una vez que me choque con el marcador ¿qué voy a hacer? voy a contar dos hileras hacia abajo ¿por qué? tengo que levantar una hebra o un hilo de una carrera o de una hilera que ya tejí una hilera anterior entonces como estoy del lado derecho yo voy a contar dos hileras hacia abajo si ustedes se fijan el punto derecho es como una V corta o una espiguita entonces yo voy a contar uno y dos y este es el hilo que yo tengo que levantar ahora aclaro algo no hace falta hacerlo con esta aguja de crochet yo lo voy a hacer con mi aguja con la que estoy tejiendo esto lo uso solo para señalar ¿qué hilo voy a levantar? ¿o qué hebra voy a levantar? el que esté más próximo al marcador entonces yo cuento uno o dos y voy a levantar a ver si se ve esta hebra y la voy a ubicar encima así se ve encima de lo que sería mi aguja izquierda y de ahí va a salir mi aumento ¿por qué levanto dos hileras o dos carreras hacia abajo? porque mi aumento se está realizando del lado derecho entonces cuento uno o dos levanto este hilo que tengo más cercano a mi marcador y lo voy a tejer como derecho ¿por qué lo tejo como derecho? porque estoy en el frente del tejido y aquí veo punto derecho una vez que realice esto arranca la puntada fantasía son cuatro puntos dos me van a servir para hacer el cruce a la derecha y dos me van a servir para realizar el cruce a la izquierda ¿qué es lo que tengo que hacer en realidad acá? tengo que reacomodar mis puntos o sea, los puntos centrales se inclinan a la derecha o a la izquierda los tengo que mover de lugar hay varias formas de realizarlo opción uno los pueden soltar a ver si se ve una vez que los deje caer tengo que acomodarlos de nuevo el que está en la esquina o sea, el que está más cerca del marcador se tiene que mover hasta el centro entonces voy a mover primero ese y después el del centro se cruza hacia la derecha a ver si se ve así ¿cuál es el problema? al dejarlos sueltos como los dejé hace un ratito es muy probable que pierdan alguno entonces lo ideal es trabajarlo enteramente con las agujas tomo uno tomo dos me fijo cuál es el que se inclina el que se inclina es el que está en el centro entonces yo voy a tomar primero el que está detrás a ver si se ve tomo el que está detrás y lo tomo por atrás a ver si se nota lo tomo por atrás así lo tomo por atrás y saco mi aguja de los dos puntos una vez que lo saqué uno solo es el que cayó lo vuelvo a tomar y lo acomodo a ver si se ve ¿sí? yo lo voy a hacer de nuevo tengo dos puntos cruce a la derecha tomo uno tomo otro son dos me fijo cuál es el que va hacia adelante es el del medio y yo voy a tomar el que está detrás suelto los dos puntos tomo el de adelante y lo ubico nuevamente en mi aguja ahí tengo yo el cruce hacia la derecha ¿qué me queda por hacer? tengo que tejer estos dos puntos como estoy viendo mi vista frontal y como estoy viéndola con puntos derechos entonces yo lo voy a tejer con puntos derechos dos puntitos de nuevamente cruce a la izquierda ¿qué puedo hacer? soltarlos de nuevo a los dos y volverlos a acomodar pero como les dije es muy probable que aquí pierdan algún puntito ¿qué tengo que hacer? tengo que cambiar la posición a ver si se ve tengo que cambiar la posición el que está en el centro va hacia el costado pero para evitar que se me desarme mi tejido los voy a tomar de otra manera tengo mis dos puntitos aquí tomo uno tomo dos me fijo cuál es el que va hacia adelante cuál es el que cruza que es el del centro cruza hacia la izquierda entonces tomo ese tomo el que está adelante saco mi aguja a ver si se ve suelto los dos puntos y con la aguja derecha vuelvo a tomar el punto que solté y lo vuelvo a acomodar ahí ya crucé hacia la izquierda entonces lo único que me queda es tejer estos dos puntos como derechos a ver si se ve ahí realicé todo lo que sería mi cruce paso marcador y acá viene el aumento este aumento que parece un pespunte pero aquí lo estoy realizando del lado izquierdo en el lado derecho yo contaba dos hileras hacia abajo ¿por qué? porque yo para llegar al final tengo que tejer como aquí no tengo que tejer tomo solamente la primer hilera este que voy a tomar el hilo que está siempre más próximo al marcador levanto a ver si se ve el hilo que está más próximo al marcador lo voy a subir a mi aguja izquierda y ese es el que voy a tejer como derecho cuidado no me vayan a soltar el punto de donde yo lo saqué si ustedes lo sueltan se me va a desarmar una vez que tejí el aumento tejo el punto de donde lo saqué y voy a continuar esto es si yo estoy realizando esto de la hilera del frente por favor yo lo voy a hacer de nuevo del otro lado un poquitito más rápido voy a chocarme con el marcador aumento del lado derecho cuento uno cuento dos levanto el hilo que está más cerca del marcador y lo tejo como derecho ahí el aumento ya se realizó paso marcador tengo nuevamente el cruce tomo uno tomo dos cruce a la derecha voy a tomar el que va hacia atrás a ver si se ve saco mi aguja derecha me suelta un punto lo vuelvo lo vuelvo a tomar a ver si se ve que estaba sueltito ahí se nota lo vuelvo a tomar con mi aguja y lo voy a acomodar lo ubico en la aguja ahí está el cruce a la derecha simplemente los tengo que tejer como derecho nuevamente aquí cruce a la izquierda tomo uno tomo dos me fijo cuál es el que cruza el que cruza siempre es el que está en el medio por favor si tomo el que cruza hacia adelante suelto mis dos puntos ahí cae el punto no sé si se ve ahí y vuelvo a tomar el punto que quedó atrás lo traigo hacia adelante y estos dos puntos los tejo como derecho ahí tengo cruce derecho cruce izquierdo paso marcador tengo aumento pero como es del lado izquierdo solamente levanto la primer hilera el hilo derecho porque es el que está más cerca del marcador levanto mi hilo lo ubico en mi aguja este es el que voy a tejer como derecho ahí está el aumento nunca me sueltan por favor el punto de donde lo saqué ese también lo tengo que tejer y voy a tejer hasta el final ahí terminaría mi hilera número uno realicé el aumento y realicé el cruce ¿qué pasa ahora? hilera hilera dos tejo todos los puntos como se presentan giro y voy a tejer todos los puntos como los veo si estoy en el dorso y veo revés todos los puntos los voy a tejer como revés simplemente tejo todos los puntos como revés aquí no hay ninguna acción salvo de esa tejo todos los puntos como se presentan aquí llego al final de lo que sería esta segunda hilera cuando llegue al final voy a girar hilera número tres marcador de ayuda visual tengo que tejer de nuevo todos los puntos como se presentan si yo veo derecho tejo todos los puntos como derecho no hay ninguna acción ni de aumento ni de cruce por favor llego al final tejo el último punto los voy a acomodar para que los vean ahí tengo lo que sería mi aumento este pequeño pespunte y también tengo la puntada fantasía que cruza a la derecha y cruza a la izquierda ahora esto en cierta forma es sencillo porque lo he realizado del frente pero ahora cuando yo trabaje esto dado que estoy trabajando con tres hileras cuando gire ya no voy a tener más la visión del frente tengo que trabajar del dorso de lo que sería la labor arranco de nuevo con la hilera número uno tengo que realizar el aumento del lado derecho aumento del lado izquierdo y los cruces centrales yo voy a tejer hasta chocarme con el marcador tejo todos los puntos como se presentan que en este caso es revés hasta chocarme con el marcador choco con el marcador aumento del lado derecho van a ver que acá la visión cambia ya no estoy viendo más esas recortas estoy viendo como estas montañitas que tengo que hacer lo mismo que hice antes cuento uno cuento dos ¿por qué? porque estoy del lado derecho cuento uno cuento dos y esta es la montañita que tengo que levantar uno dos utilizo mi misma aguja a ver si se ve la misma aguja y ahora como estoy del lado del dorso y veo mi puntada como revés este aumento lo tengo que tejer como revés y lo adelante tejo como revés ahí tengo el aumento del lado derecho paso marcador y una vez que lo pase tengo los cuatro puntos de la puntada fantasía cruce a la derecha cruce a la izquierda pero el cruce no se realiza de este lado del dorso se tiene que reflejar del frente aquí es donde se tiene que ver voy a realizar lo mismo tomo uno tomo dos a ver si se ve dos puntos cruzan a la derecha dos puntos cruzan a la izquierda eso no cambia por favor me fijo ¿cuál es el punto que tengo que acomodar? el que está más cerca del marcador se tiene que mover al centro entonces tomo el punto que está más cerca del marcador este y voy a soltar los dos puntos a ver si se nota que solte los dos voy a retomar el punto que dejé caer y lo voy a acomodar ahí cruce mi punto hacia la derecha ahora ahora los tengo que tejer pero como estoy en el dorso los tejo como revés siempre es así por favor si veo en el dorso punto revés tejo revés cruce a la izquierda uno y dos puntos el del centro se tiene que mover hacia lo que sería la esquina y el que está en la esquina se mueve al medio me fijo cuál es el que tengo que mover en este caso es este puntito que está ahí en el borde este que está ahí en el borde a ver si se ve saco los dos puntos de mi aguja y ahí cae la puntada a ver si se nota tengo que retomarla y voy a mover el punto al centro ahí estoy realizando los cruces para que se vean del lado del frente no en el dorso y como siempre los dejo como revés ¿por qué? porque estoy en el dorso paso marcador aquí tengo el aumento del lado izquierdo como siempre aumento del lado izquierdo no cuento dos cuento una sola es esta la que yo tengo que aumentar y la voy a levantar o sea yo me meto en la montañita y la subo a mi aguja ahora aquí esto se va a tejer diferente porque yo tengo que tomar el punto de atrás hacia adelante así tomo la puntada de atrás hacia adelante y esa es la que yo voy a tejer como revés por favor nunca me dejen caer el punto de donde lo sacaron ese también lo tengo que tejer si no no estoy realizando el aumento y así tejo todos los puntos como se presentan y me voy a chocar nuevamente con el marcador lo voy a hacer de nuevo un poquitito más rápido esto por favor es pura práctica nada más tienen que practicar por separado el aumento practicar por separado lo que sería la puntada paso marcador tengo cruce tengo uno tengo dos cruce a la derecha el de la esquina se tiene que mover al centro tomo el punto que está más a la esquina suelto los dos puntos cae la puntada está suelta la tengo que tomar nuevamente y la voy a acomodar esto se teje como revés tejo los dos como revés nuevamente aquí cruce a la izquierda el que tengo en la esquina se tiene que mover al centro entonces tomo el de la esquina a ver si se ve tomo el de la esquina suelto los dos puntos ahí cae mi puntada a ver si se no y la tengo que volver a tomar para poder cruzar mis puntos esos puntitos los voy a tejer como revés esto por favor es pura práctica nada más si pura práctica aumento del lado izquierdo este es el punto que tengo que levantar una sola montañita la levanto y voy a tejer este revés medio cruzado tejo este revés cruzado porque lo tejo de atrás hacia adelante nunca saco el punto de donde lo saqué también lo tejo hasta llegar al final tejo todo como revés hasta llegar al final aquí termina la hilera número 1 solo que en este caso yo la realicé del dorso de la labor hice el aumento y la decoración hilera 2 tejo todos los puntos como se presentan entonces aquí tengo que tejerlos a ver si se ve tengo que tejer todos los puntos como se presentan estoy viendo jersey derecho tejo todos los puntos como derecho hilera 2 e hilera 3 no tienen ninguna acción salvo tejer todos los puntos como se presentan tejo el último punto voy a girar y arranca la hilera número 3 hilera número 3 tejo todos los puntos como se presentan entonces si aquí estoy viendo revés todos los puntos los voy a tejer como revés hilera 2 y 3 simplemente es tejer todos los puntos como se presentan nada más aquí termina la hilera 3 voy a acomodar acá ya se pueden ver los dos aumentos que nosotros realizamos y también se puede ver el cruce tengo el cruce en el frente cruce en el dorso y si miren abajo tengo frente dorso frente dorso frente dorso ¿cuál viene ahora? hacer de nuevo el aumento y el cruce en el frente lo ideal antes de hacer el saquito siempre les digo hagan estas pequeñas muestritas por favor hagan las muestritas y van a ver que no van a tener ningún problema aquí estoy realizando como dije dos acciones al mismo tiempo los aumentos y el cruce pero después en el saquito van a tener que hacer mucho yo voy a mostrar rápidamente el cruce en el frente de nuevo y el cruce en el dorso de nuevo llego al final genero mi aumento lado derecho cuento dos uno, dos tomo el de abajo lo subo a mi aguja izquierda y genero el aumento del lado derecho paso marcador tomo uno tomo dos ¿cuál tiene que cruzar? el del centro se mueve hacia la derecha genero mi cruce y los tejo como derecho cruce del lado izquierdo ¿cuál cruza? este tiene que ir para el lado izquierdo entonces tomo ese punto lo suelto los vuelvo a acomodar y lo voy a tejer como derecho paso marcador aumento del lado izquierdo no cuento dos solamente uno levanto este punto y lo tejo como derecho jamás suelto el primer punto lo tejo también este sería el cruce del frente yo voy a realizar rápidamente las dos hileras yo aquí realicé esas dos hileras me toca nuevamente el cruce en la parte del dorso tejo todos los puntos hasta chocarme con el marcador aumento cuento uno dos porque estoy del lado derecho levanto la segunda montaña y la voy a tejer como revés paso marcador aquí vienen los cruces uno y dos cruza la derecha uno y dos cruza a la izquierda tomo dos puntos me fijo cuál tengo que mover del lugar el de la esquina se mueve al centro entonces yo me voy a meter en ese punto y voy a soltar los dos ahora vuelvo a tomar el punto que cayó en la parte de atrás y la voy a volver a acomodar así y estos dos puntos los tejo como revés ¿por qué? porque estoy del lado del dorso aquí lo mismo nuevamente tengo dos puntos cruce hacia la izquierda ¿qué tengo que hacer? el que esté en el centro se tiene que mover hacia la esquina entonces yo me voy a meter en el punto que tengo en la esquina y suelto los dos puntos ahora voy a retomar el punto que dejé caer y voy a acomodar a ver si se ve voy a acomodar el que tenía en mi aguja y estos dos los voy a tejer como revés si yo estoy en el dorso todo lo tejo como revés aumento del lado izquierdo no tengo que contar dos tengo que contar uno es esta montañita la levanto y aquí el punto se toma cruzado de atrás hacia adelante y ahí yo voy a tener mi aumento tengo que tejer el punto que levante y el punto de donde lo saque yo voy a tejer rápido las dos hileras que necesito y voy a mostrar el resultado aquí ya realicé las dos hileras tiene que quedar exactamente igual si yo lo realizo en el frente o si lo realizo en el dorso este es el resultado final y es lo que vamos a estar utilizando nosotros en el sueter celeste que les diría que practiquen mucho más la puntada por favor porque en ese sueter se van a cansar de realizar esta puntada y en cierta forma me van a odiar por haber realizado tantos cruces pero la verdad es que es muy bonito tiene una única puntada si ustedes la practican en estas muestras chiquititas van a ver que les va a resultar mucho más sencillo por favor estos son los aumentos con la puntada fantasía espero que les gustara y nos veremos la próxima